hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy les voy a mostrar toda la colección de ropa de mis bebés pero antes de empezar con el vídeo no olviden visitar los links que siempre les dejo en la descripción que son mi instagram pelocita en los videos mi patrón pelocita mi tienda en facebook tienda pelocita y mis grupos de facebook muñequitas de trap argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora si comencemos con el vídeo bueno hace un tiempo en mis historias de instagram había puesto una foto de la caja de zapatos va a ver los pañales todo eso de mis bebés y había hecho una encuesta diciendo si les gusta poniendo si les gustaría que haga un vídeo mostrando esa colección de cosas de los bebés bueno la gran mayoría respondió que sí y después pensé por qué no hago un vídeo mostrando todas las colecciones ya sea la de zapatos baberos ropa chupete juguetes todo así que eso por eso estoy haciendo este vídeo voy a empezar primero con la colección de ropa acá tenemos a la pequeña bebé que me parece que todavía no le puse nombre pobrecita la de cariñito que les voy a dejar el unboxing acá arriba pero está pintada por mí porque estoy haciendo como un remor nadita después les voy a subir vídeo de eso porque todavía no está terminada pero quería mostrarla un poquito porque es hermosa la realidad bueno ahora sí vamos a lo importante vamos a dejar a la niña por otro lado vamos a dejarla acá que haga compañía desde lejos y les voy a mostrar algunas de las ropas vamos a empezar con las de verano miren la cantidad de ropa que es es muchísima bueno vamos a empezar con las de primavera verano esas que son más frescas tenemos esta grisecita con animalitos que dice little friends es de tex de carrefour y es de la talla 8 12 meses pero yo las uso para casi todos los bebés de todos modos después voy a hacer este vídeo para ir ordenando la ropa bien tenemos esta camisita batita en realidad muy bonita no tiene marca no sé de qué marca es porque es muy vieja con bordaditos de florcitas acá en los puños también tiene un bordadito muy linda atrás es así abierta por eso es una batita después tenemos otra batita que ésta es de disney también es abierta así adelante se supone que lleva un botón pero se ve que se le salió porque ahí tiene el ojal así es en la manga también más o menos parecida a la otra y tiene a daisy y el pato donal no es hermoso eso es re mono tampoco tiene marca parece no así parece que esa es la marca no me ves acá hay otra batita pero esta es como más vieja y tal vez la dejé a un lado para venderla o regalarla porque también estoy haciendo eso con este vídeo estoy viendo qué ropa me sirve y que no porque quisiera ser un poco de espacio y está como muy vieja ya no me gusta tanto ni siquiera tiene marca ni nada está toda fea así que no sé la vamos a dejar a un lado y ya veré qué hago con eso después tenemos este body que me encanta me encanta porque sé que es de doctor pero como yo quiero ser veterinaria yo hago como que es de veterinaria me gusta muchísimo dice doctora señorita saitu pero en inglés tiene unos botones muy lindos de plástico todos rositas y es de la marca tex del talle 0 a 3 meses creo que era de la newborn collection o algo así después tenemos esto que esto se lo compré a paul y de a juárez dulce amor es una remerita de creo que la talle 1 o talle 0 más o menos que tiene unas ovejitas ahí qué hermoso que es eso no estoy viendo si tiene marca no no tiene marca pero es muy linda después tenemos esta remerita que también me gusta mucho pero ya está como muy vieja esta era de mí en mi primer sobrinito es una lástima porque de verdad me gusta muchísimo el color y los dibujitos y todo pero probablemente también me deshaga de ella es de la marca verdad que tiene una etiqueta no no dice ahí de la marca pulques del talle 1 pero bueno está muy fea así que la vamos a dejar a un lado después tengo este vestido esta es la ropa con la que me vino elenita mi muñeca rayito de sol que les voy a dejar un vídeo por acá arriba es sólo un vestido así común y corriente un cuadrille azul blanco y rojo tiene acá como una pequeña puntilla que recién me acabo de ver no me había dado cuenta nunca y no creo que tenga marca porque parece que es de la muñeca esta es la falda que venía abajo está toda toda chusa porque es de vieja la muñeca obviamente bueno después tenemos este vestidito que este vestido era mío cuando yo era bebé creo que me lo regaló mi abuelo que es muy bonito hay que plancharlo un poco porque en el armario se arruina tiene acá dos bolsillitos siempre me hizo muy dulce este vestido y la marca parece que no tiene no le veo marca no miren los botones son transparentes y como de florcitas me encanta este vestido de hecho tengo una foto de mi perra luna con este vestido se la voy a dejar acá y era súper mola me encanta esa foto la tengo en la billetera siempre la llevo conmigo y este vestido es mi favorito literal lo amo es también mío de cuando yo era bebé pero es que miren los colores la combinación es hermosa los botones miren los botones que lindura me encanta este vestido yo siempre le dije a mi mamá desde chiquitita que el día que tenga una hija lo va a usar porque Dios me encanta supongo que esa es la marca ¿no? Ronit no sé miren lo lindo que es y es como que se abre a los costados ¿ves? porque lo atas así y lo puedes dejar abierto claro le pones el botón ahí y es súper bonito me encanta aparte es fácil de poner porque se abre así ¿ves? después tenemos este enterito que este es la ropita original de mi muñeca Falca Victoria es como muy inflado de ositos todo rosa todo hermoso que obviamente este no lo voy a tirar por más viejo que se vuelva porque es la ropa original y no se tira la ropa original de las muñecas este video va a ser muy largo me parece después tenemos esta remolita tipo marinero Sailor Moon le digo yo que es súper tierna y es de la marca Tex Baby o sea la de Carlefour del 12 a 18 meses tiene un voladito está súper tierna esta esta siempre la usa la usa Martina este no porque este va en la colección de sombreros también está este vestido que también me gusta es como así medio vintage es blanco con rojo y puntitos y tiene unos moños ahí y este dibujo de un ratoncito durmiendo entre los hongos a ver si lo puedo mostrar mejor así con muchos volados y se abre de atrás ahí se ponen los botones después tenemos esto que hay que plancharlo porque se arrugó todo que no es nada más ni nada menos que un top de Martina ahí se hace un nudo acá y se lo pones tengo este pantaloncito va pantaloncito es un enterito que es el que usó Leo en el video de Navidad que también se los voy a dejar por acá arriba es muy tierno este otro enterito que me encanta porque siempre se lo combino con todo es lástima que se está poniendo medio chuzo y no quiero que se rompa porque me encanta es simplemente muy lindo y muy fresco para el verano tiene botoncitos acá abajo todo para cambiar al bebé tenemos esto que es no sé ni qué es pero vino con Ángel no sé si es su ropa original pero vino con él es como un body o algo así no sé tiene puntilla acá es elastizado y botones atrás y está obviamente muy viejo pero como no sabemos si es la ropa original o no siempre me lo quedo tenemos esta camisa que era mía igual casi toda la ropa de acá era mío de mi hermano no hay tanta ropa nueva que es para Martina y es súper tierna tiene como infladitas las mangas a ver si se enfoca bien esta cámara no enfoca bien y el cuello son voladitos doble tiene uno ahí y otro así ¿por qué no enfoca? siempre el mismo problema con esta cámara che ahí está tiene una osita que está súper tierna ahí y del otro lado un moño no es súper lindo me encanta después tenemos este esta especie de body o no sé cómo se llama esta ropa que es toda de quadriche este es como muy grande tiene botones rojos ahí abajo y acá atrás y creo que tampoco tiene marca no tiene esos conejitos también tenemos esta ropita que se la regaló a mi mamá a los bebés que está súper nueva nada más la usé con Leo para una sesión de fotos aunque es de nina la ropa pero no importa tiene esa abejita toda colorida a mi mamá le encanta la ropa de este lugar que es Oboco tiene toda ropa de animales y de monstruitos súper súper colorida para bebés y para niños también es uno de mis locales favoritos aunque yo prefiero grisino porque grisino es como más de bebito o baby cottons y se abrocha con botones tiene botones estos a presión y está súper súper mona con esa remerita ese día también le compramos un pantalón porque no tienen pantalones mis bebés y miren lo que es esto es un short un shortcito está súper bonito es también de Oboco porque lo compramos el mismo día el talle XSPP aunque no se estira mucho esto siempre me pareció como muy duro para un bebé pero en fin igual es súper lindo y tiene bolsillos y todo mucha atención tiene bolsillos ahí y acá atrás con ese detalle de la etiquetita ay nunca me había dado cuenta ese monstruito asomándose que tierno luego también tenemos esta ropa que es mi favorita para bebé Jamie que es de Winnie Pooh es original de Disney Baby y es de la talla 3 a 6 meses porque Jamie es un bebé súper grande dice feel happy be happy y con el juego de palabras de que be con doble e es abeja en inglés está súper mono y también tenemos este conjunto también de Tex Baby de la talla 9 a 12 meses pero mucho ojo esta talla 9 a 12 meses le entra a Martina pero le entra a Jamie también o sea no sé qué onda con Jamie es súper gigante Jamie pero cuando lo ves es de la misma medida que otros bebés como Leo por ejemplo no lo entiendo pero bueno es un zorro de hecho lo compré justamente por el zorro porque me hacía acordar al principito y aparte por la frase que también me hacía acordar un poco al principito que dice close your eyes and dream que sería cierra tus ojos y sueña es como un pijama y esta es la parte del pantalón llena de animalitos hay un zorro un bambi un cervatillo un conejito otro ciervo bueno muchos estilos de ciervos y zorros y eso me encanta este pijamita y por último está el conjunto de navidad que le hice a Celestina que si no vieron el video también se los voy a dejar acá arriba no es súper lindo todavía no lo terminé porque acá tendría que poner unos botones pero bueno igual a ella le quedaba esta es la parte de arriba y esta es la pollerita y bueno con eso ya terminaríamos con la ropa de verano primavera así que ahora nos vamos uy la tira tira la pequeña así que ahora nos vamos con la ropa de invierno la ropa de invierno es muchísima más que la de verano porque a mí me encanta la ropa de invierno me encanta ver a los niños súper abrigaditos y hermosos así que probablemente esta parte del video dure más vamos a empezar primero con lo más nuevo que compré que es esto que lo compré en la TPC en la Fest es un un enterito dosito súper suave es como de plush la tela tiene ahí las suelas recoloridas y la marca es a ver si tiene Lusitania creo que es el talle 1 o algo así es para recién nacidos es súper lindo lo había visto una vez y desde esa vez siempre lo quise y al fin lo pude comprar después tenemos este vestido que es de Martina miren lo grande que es súper elegante con volados de corderoy y es de la marca GIMOS este vestido era mío también porque mi mamá siempre me vestía como una princesita me encanta este vestido a mí es lo que es una belleza estos vestidos también son de esos que guardo para algún día cuando tenga una hija que los use también tenemos esto que es como un pijamita de plush súper suavecito tiene ahí un detalle de rosa con puntitos rosas con puntitos blancos y es de la marca de Mini Mimo no sé qué talle es porque no se llega a leer pero ahí dice la marca Mini Mimo tiene esos pajaritos ahí como dibujitos bordados y es muy muy suave con elástico en las mangas los puños y tiene botones ahí ah mira acá hay otra etiqueta vestidito sociedad anónima qué raro bueno ah y tiene esta peculiaridad de tener dos botones a los lados nunca lo había visto yo siempre veía un botón a un lado ese lo compré en TPC y se lo compré en la misma chica que también le compré este que este es de bebé es de chiqui de seis a nueve meses es todo amarillito también de la misma tela así como de plush y tiene un leoncito ahí y creo que ahí dice chic bueno no sé qué dice ahí tiene muchos botones a lo largo los dos bolsillitos y también botones ahí abajo porque obviamente todos los bodys llevan botones ahí por si hay que cambiar al bebé no tiene botones atrás porque ya los tiene adelante obviamente después tenemos este saquito que supongo me parece que mi mamá también se lo compró a esa chica en la TPC y me hace acordar mucho los sacos a los suéteres que usaba yo esto no es un saco es un suéter es muy lindo todo rosa tejido con tres botones atrás esto no iba en la ropa de invierno pero igual les muestro es un delantal de cocina de Martina seguramente me lo hicieron a mí para alguna obra de teatro o algo así del colegio ahí se ve bien el estampado iba a decir por lo más nuevo y me olvidé de mostrar esto a ver voy a correr a esta niña más por allá que es el el kigurumi de caballo digamos que compré también en la TPC es súper mono y es súper chiquitito y me viene bárbaro porque lo necesitaba para los bebés prematuros como Lisa y también es así como de plush súper suavecito y no tiene marca después está este vestido de Martina también de Corderoy con un cuello así como de voladito se abre adelante tiene botones acá dice Le Papalú con unas florcitas bordado supongo que esa es la marca y es como un tapadito es medio vestido combinado con tapados está súper hermoso a ver si se puede ver mejor así quiero que se vean bien los vestidos pero son tan grandes y es de manga larga tiene ahí en la manga unos voladitos también y se abrocha con un botón Le Papalú después está este vestidito que mi mamá se lo compró a Martina Martina es como su hijita favorita porque en realidad era de ella la muñeca y yo después me encariñé porque a mí me daban miedo las muñecas grandes pero me encariñé y bueno se transformó en mi hija que también es de Texbaby nosotros siempre compramos en Texbaby también es una de nuestras marcas favoritas de 6 a 9 meses y es literal la de la más suave que toque en mi vida me encanta y es súper hermoso o sea miren como brilla y todo con esas flores y ese color azul esos botones que son como chicle tan ricos se ven es muy lindo estoy quedando sin memoria y no quiero cortar los videos esto que es esto también es de Martina y se lo compró mi mamá o sea les dije que se me iba a cortar el video bueno como estaba diciendo de este vestidito que le compró mi mamá que es de Texbaby también de la talla 9 a 12 meses es un vestido azul y este otro vestido blanco que creo que es de Mimo también es viejito Mimo & Company talle 3 y es como tejido arriba muy elástico con botones el cuellito y abajo es solo tela después tenemos este saquito tejido que también es de mi primer sobrinito es amarillo es uno de mis favoritos tiene el cuello blanco con esos dos moños súper hermosos y grandes y bueno ese es de mis favoritos no tiene marca tampoco tenemos este saquito que era de mi hermano cuando era bebé y bueno si este está medio roto ya o sea miren esto pero bueno es el único de este color que tengo y tengo un conjunto de invierno de este color que me gusta mucho cómo va con este saco y aparte es de mi hermano no lo voy a tirar no tiene marca tampoco tenemos estos bodys que me regaló mi tía con estos pantalones hay muchas cosas que me regaló mi tía les voy a mostrar primero el pantalón el pantalón es todo floreadito con elástico violeta en las piernas en los tobillos y tiene dos bolsillitos con elástico adelante es de la marca es de polar adentro miren que abrigado talle 1 de la marca bueno dice lamentablemente no dice tal vez al costado no no tiene marca este body de manga larga con esos detalles rosas en el cuello y esos patitos que dice a la aventura me encanta es de mis ropas favoritas para Jamie porque Jamie yo lo identifico con patitos y tampoco tiene marca no 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 tiene ah miren también tienen las mangas y abajo este detalle me encanta este detalle es otro body también de mi tía es todo rosita blanco si está medio amarillento pero bueno es que lo usó una bebé esta ropa y a veces quedan las manchas dice rinconcito amor y tiene un montón de animales con colchacitos y mamaderas también es de manga larga de marca no tiene y otro body que me regaló mi tía que tampoco tiene marca dice big baby tiene un montón de nubes corazones acá está la marca no no sí es de big bay big bay no era big bay big bay y bueno esa es de manga larga también